Las nuevas tecnologías están a la vuelta de la esquina y al utilizarlas correctamente traen con ellas grandes beneficios para la educación. El aprendizaje inmersivo busca despertar todos los sentidos de los estudiantes, llevándolos así a vivir una experiencia espectacular, despertando su curiosidad, motivación, implicación y creatividad, favoreciendo de esta forma la comprensión y asimilación de contenidos de forma natural. El aprendizaje inmersivo incorpora un entorno simulado o artificial. De esta manera los estudiantes pueden explorar el entorno virtual de la misma manera que harían con el mundo real. La posibilidad de vivir este tipo de experiencia puede llegar a parecer lejana en nuestro contexto, pero ¿qué pensarías si te digo que estás en el lugar indicado para empezar la implementación de estas tecnologías? Y no solo eso, sino que también estás en el momento indicado para aprender a utilizarlas de forma óptima, mejorando así el aprendizaje de tus estudiantes. Por medio de nuestros programas de formación aprenderás a utilizar la tecnología de forma responsable y conocerás metodologías que te ayudarán a mejorar de forma significativa las dinámicas dentro y fuera de tus clases. En Digital Family diseñamos y supervisamos la realización de infraestructura física y digital de entornos de aprendizaje para apoyar las distintas maneras de aprender y desarrollar las habilidades y competencias del siglo XXI. Te acompañamos en tu proceso de transformación educativa, por eso queremos recomendarte nuestras dos herramientas favoritas para utilizar Cardboards en el aula. YouTube. Sí, YouTube, el portal en donde puedes encontrar infinidad de videos cuenta con contenido en 360, especialmente la app de YouTube VR. Transforma cada video de la plataforma en tu propia experiencia de realidad virtual y reimagina a YouTube como un mundo tridimensional que puedes explorar desde su interior. La aplicación oficial de Cardboard. Con ella entrarás en el mundo de la realidad virtual con tu dispositivo Android o iPhone y puedes usar cualquier visor que tenga la insignia compatible con Google Cardboard, con cualquier aplicación para Cardboard. Además, incluye diversas demos que te ayudarán a tener tus primeras experiencias con realidad virtual, como dijo el pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. El aprendizaje inmersivo es una estrategia dinámica que puede mejorar la experiencia de enseñanza y aprendizaje, revolucionando de esta forma la educación. Atrévete a innovar en tus clases con nuevas metodologías y herramientas que te ayudarán a potenciar el aprendizaje de tus estudiantes preparándolos para el futuro. En Digital Family estamos capacitados para acompañarte en tu transformación educativa. De la mano de nuestros aliados estamos listos para asesorar, capacitar, equipar y acompañar a tu institución en la integración del aprendizaje inmersivo en tus clases. Nos mantenemos siempre a la vanguardia actualizando nuestros servicios para que cada uno de ellos abone a una educación de calidad para todas las personas en todos los contextos. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más sobre nuestros servicios. Si tienes alguna duda o algún proyecto en mente, escríbenos. Estamos entusiasmados de colaborar contigo. Digital Family, tus aliados en transformación educativa.